¿Cómo están? En este video les voy a hacer una history time Una history time, por si no lo sabías Es una historia Que le pasó a alguien Por ejemplo a mi Y que fue tan Buena, tan épica o tan mala Que la quiero compartir con ustedes Así que bueno, auto pasa Tranquilo, total No pasa nada No hay nadie grabando acá Dale Bueno Esto yo les voy a contar el día Que le ganó una carrera A Usain Bolt Bueno Bueno, chicos Les voy a contar Era Una mañana de De enero, perdón De 2015 Yo tenía Trece años No, tenía doce No trece Bueno Resulta que Mi mamá me llama De la cocina Me dice que Había una llamada Para mí Y que le dijeron Que dentro de un rato más Iban a llamar Porque Mi mamá dijo que yo Estaba en otro lado En realidad estaba Re contra Dormiendo acá tirado Y bueno Y bueno Le dijo que yo no estaba Y que llame después Y dijo que bueno Dentro de un buen tiempito Dentro de 20 minutos Por ahí Llamada de vuelta Bueno Después de unos 15 Yo me levanté Desayuné Todo Y Me dijo que Estaba llamando Me pasó el teléfono Y resulta que era un Que era Usain Bolt Usain Bolt Que me había invitado A su casa Me dijo que vive En Estados Unidos Y bueno Fui a Los Ángeles California Y bueno Resulta que Él Me invitó a su casa Todo Vivía en un En un departamento De lujo Bueno Resulta que Yo fui Todo ahí Estaba rígida la casa Me atendieron Dos hombres Así Dijeron Que querés Yo esto hay que decir Para que estaba ahí Porque resulta que Esos chabón No estaban ni enterados De lo que pasaba Y bueno Y bueno Yo Tuve que Decirles Que todo Yo estaba Con mi Con mi guardaespaldas Y yo también Tengo guardaespaldas Allá hay uno Se llama Jonás Bueno Fui Voy a dejar de girar esto Y Me encuentro con Usain Bolt Usain Bolt Obviamente Él no habla En español O sea En ese momento Él no me hablaba En español Y yo no entendía Un carajo Lo que estaba diciendo Y resulta que Después Que me estaba traduciendo Todo lo que hacían Me dijo Que me Que sea en la casa Y todo eso Igual Me parece Parece que era Todo una joda Que Usain Bolt Nunca me invitó A su casa Pero después De un tiempo Le dije que Y dijo Bueno Estaba para hacer eso O sea El tipo Que nos estaba traduciendo Y Después Por un tiempo Ahí Me dice Sentate Viene con una tele Una tele hermosa Gigante Con una Xbox One Y me dice Elías Perdonen por ese corte Se me Había quedado Sin batería Lo que vendría A ser La cámara Y no puede Seguir grabando Pero bueno Como les decía El tipo vino Con esa tele La Xbox One O la Xbox One Como le quieran decir Y Me dice Elías ¿Qué le digo? Salí De arriba De mi gato Resulta que estaba Yo de arriba Sentado del gato No me di cuenta El gato estaba Re muriendo Y yo no me di cuenta En ningún momento Bueno Resulta que Vine con El Medford Speed Y Me dice Elegí Todos menos Los autos Que yo tengo Guardados Porque si no Me vas a Ganar Por no decir Otra cosa Y Yo le digo Pero ¿Por qué? Todos los autos Estos son feos No son rápidos Yo tengo que ganar Yo tengo que ganar Y bueno El tipo se va al baño Se fue al baño Y yo le digo Bueno Me dejó que elija el auto Y yo Personalizé uno rápido Así con todo Estaba muy bueno ese auto Y le jugué una carrera Y entonces Jugamos una carrera El tipo me dijo El tipo me dijo Espero que No hayas elegido nada Ni personalizado nada Así me quedé Bueno Seguimos con la carrera El tipo se reenojó Porque vio mi auto Y dijo Te voy a ganar igual Te voy a ganar igual Te voy a ganar igual Porque para ese entonces Me conocía muy bien Pero Quiso aprender a hablar en español Porque viste Que yo soy un ídolo Y quería hablar como yo Y entonces Me jugó la carrera Perdió Pero era malísimo Jugando ese juego Yo encima Era las primeras veces Que jugaba Y bueno Perdió Me agarraron Los guardaespaldas Me tiraron en la calle Y Para ese entonces Mis guardaespaldas Ya se habían Recontraído Yo las había alquilado Y bueno Me dice Me dicen Perdón Rajen Todos de acá Yo ¿Quién es más? Y me dice Vos Y luego guardaespaldas Que vinieron Porque son Unos hijos De mil Todos Y bueno Se enojaron conmigo Porque yo le gané Una carrera a Usain Bolt Eso Dijo que me olvide de todo Que me olvide de que Hicieron una broma Que me olvide de todo Lo que me dijeron Por teléfono Porque eso no se puede hacer No se puede hacer eso Usain Bolt Parece entonces Estaba Llorando Estaba Me acuerdo Que llegó La mamá En una limosina Estaba llorando Con él Porque Usain Bolt En la casa No se como hizo Para dejar de la limosina Que acababa de llegar Pero bueno Eso es lo que pasó En la history time Bueno gente Bueno Igual el auto que hice Estaba hermoso El auto que hice yo Estaba Espectacular wey Y bueno Terminamos El video Espero que les haya gustado Les voy a dejar Mi instagram Aquí Para que me sigan Suscríbanse a mi canal Denle me gusta al video Si les gustó Y nos vemos en el siguiente Adiós Y ¡Mecho! ¡Mecho! ¡Gracias!